Oh, que toque, Javi! ¡Vamos! Ay, que un canto Nada, nada, nada ¡Chiles agua, chiles agua! ¡No! ¡No! ¡Oh, que toque! ¡Hala a comer tierra! ¡No! Dios, Dios! ¡No! ¡Hala! ¡Hala a comer tierra! ¡Ya sí! ¡No! 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 ¡Estás afuera! ¡No! 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 ¡Ahú, señora! ¡No se muerde! ¡Esto acoab庸! ¡Oigan! ¡Ya dos! ¡Eh! ¡Oigan! ¡No importa el sírlo! ¡Dile vaquero! ¡Ay no! ¡Hola! ¡Señora, sí, señores! ¡Ay no!